Nunca lo ha negado, ya ves A mi me gusta ser enredo Tu eres como la gente Tu eres como la gente que no se Soy una persona normal Eso no es ser una persona normal Eso es ser una persona enredosa Problemática Sinvergüenza Nada que ver No manches, tu eres todo Puta lesbiana, todo Puta lesbiana Muerta de hambre Depresiva, triste Enferma emocional Todo, J Toma lona Cuando hay Todo, J, en una sola No es cierto No es cierto, no le hagas caso a ti No es cierto, pecados capitales ¿Quién es Bobo, quién es Bobo y quién es Feyo? Yo soy Mojojo Él es Mojojojo Él es Lenta y los Farcúes Tienen que ir a seguir su página Adiós, te amo Tienen que Ven Ven, ven Ven Ven, aquí está Siánate ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Sí sabe Pero ¿Quiénes son? A ver, vamos Vamos a chupárselas ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Él viene el Ben Este es el Ben No, hombre Ay, se parece al Ben No, somos los del Anexo De aquí adelante de la Cande Estamos grabando ¿Podemos salir? ¿Pueden salir? A ver Tiene que aguantar el carro Porque andamos comprando un carro Andamos comprando un carro Cuando su carro ¿Qué les parecen los chacales, hermanas? Miren ¿Quién la tiene más grande de ustedes? Pues el amigo chacal Ah, el que viene aquí atrás El Ben Burrito Ese Burrito Hola, Burrito ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿por qué tan serio? Ay, no, que sé Le está quedando a mi comadre, miren La cadera y todo Miren, ahí se ve, Wendy Ahí se ve la figura Ahí se le ve la figura Miren Miren, ¿cómo se le ve la figura? Esto que trae aquí, Wendy Es para que esté drenando Lo que no le sirve de aquí arriba Saludos hasta la ciudad de Torreón, Tamaulipas Torreón, Tamaulipas ¿Todo qué es el caro? ¿Qué? Torreón, Tamaulipas Pero es Torreón, Coahuila Torreón, Coahuila Ay, bueno, el cachorizo Yo ya dije que si me engordo otra vez ¿Qué tiene? Es gracia Y me vuelvo a hacer la lipo Que me quites más grasa Y me pongan un culo Y así se van haciendo Uno hace un culote Va que sí Van engordando Y van quitando grasa Van engordando Dice, hola Odio a Kimberly Porque mi novio Dani Está enamorado de ella Y mi hija Ay, pues ni modo Ellos saben lo que agarran Me imagino Cómo ha de estar tu novio, preciosa No, más bien Cómo ha de estar ella Para fijarse en mí No Pero mira Tú sabes que a veces Tú sabes que a veces Los hombres a veces Prefieren la mierda Y él te prefirió a ti Ay, con razón No te sueltan Ay, estás bien caliente Jota Pues porque estoy Planchándome el pelo Puta No es cierto Andas bien ganosa Estás pendeja Perra Es cierto Wendy No te sueltan